Me imagino... Pues está bien. Mando un beso grande, chiquita. Madrecita. Te escuché en una nota decir que está mucho mejor, que está... Está bárbara, chico. Mejor hasta de la voz, después del marcapaso. Le cambió la voz, está bárbara. Se le fueron esos... Bueno, por la colocación del marcapaso, esos miedos. Ah. Está... Está regia, pero no sabe lo que es. Me contó Nacho un día que le dijo, abuela, ponete el marcapaso en vez de hacerte seis holsters por año y te sacás esto de encima, porque es una pavada, en realidad. Es lo que yo insistí mucho con todo esto y con toda la prensa, porque hay mucha gente que se pone marcapaso. Está lleno. Y vos sabés que mucha gente es joven, mucha gente más de lo que pensamos. Sí, vos me dijiste que había que difundirlo más. Había que difundirlo más, que no hay que tener miedo. Cuando pasó lo de Mirta, todo el mundo dio su testimonio. Yo lo escuché a Alfredo Leuco en la radio contar que él se desmayó un día en la radio, cayó redondo y era el corazón que le estaba fallando y le pusieron marcapasos. Ah, tiene marcapasos, Leuco. Y el lunes estaba haciendo el programa normalmente. Yo tengo muchos amigos que les pasó eso, que se cayeron. El miedo que teníamos era que mamá se caiga. Claro. Se caiga a la noche, ¿viste? Sí, sí, sí. Estábamos todos inquietos. Y el cardiólogo dijo la solución. Pero cuando ya le pusieron los estén, nos dijo, el próximo paso es el marcapasos. Y había que decírselo. Había que decírselo, ¿viste? Porque por ahí el marcapasos tiene mala prensa. Claro, te da miedo como el nombre, viste, el corazón. Claro, tiene mala prensa. Es una monedita que te la ponen sobre la piel o atrás del músculo. Vos como paciente elegís. ¿Y quién fue y le dijo, Mirta, el marcapasos? Yo. Marcela. Sí. ¿Y cómo lo tomó? No, mamá. Primero lo toma bien y después empieza su cabeza a funcionar y empieza, voy a tener un cuerpo extraño, un objeto extraño en mi cuerpo. Ya tenés dos estén, le dije. Ya está, el cuerpo extraño ya está. Se va a ver. No, mamá, hoy no se ve. ¿La tiene sobre la piel o se la puso atrás del músculo? No, no, sobre la piel. Es más sencillo. Pero es una monedita, chicos. Es mínimo. Es un bolsillo. Me imagino que también le debe dar, no digo, miedo, por ahí sí, por ahí miedo es. Temor. Porque tuvo una salud, la verdad, de oro toda su vida. Toda su vida. Tuvo que entrar 200 veces a un quirófano como le pasa a un montón de personas y cada cosita le debe dar un poco de incertidumbre. Pero lo que te da miedo, ¿sabés qué? Es la anestesia. Claro. Para mí. Entonces le dije, pregunta, mamá, ¿te da miedo la anestesia? Me encanta la anestesia. Me duermo plácidamente. Te levantas el vino. Entonces ya está. Bueno, pero es lógico. No, pero es re valiente, mamá. Y además es consciente. Y ama mucho la vida. Y a mí a su edad, cuando no... Eso me gustó que dijiste. Ella apuesta a tener mejor calidad de vida a los 96 años. Para mí es ejemplar para todo, para todo el mundo, para la gente que está escuchando. Sí, la gana de laburar, la gana de salir, la gana de juntarse con la familia, los amigos. Está desesperada por empezar a trabajar. ¿Y cómo viene eso? Y viene... ¿Comparten canal? No lo sé. No me puedes tirar una... No, yo no corresponde. ¿Hubo reuniones? Sin decir con quién, por lo menos. ¿Se está hablando? ¿En América? ¿Donde sea? Sí, hubo muchas. Muchas por todos lados. Pero bueno, con los del 13 no funcionó. No funcionó. Sí, yo lo conté acá, que Tinelli y Nacho Viales se juntaron y están charlando de la posibilidad. Justo vino el tema del marcapasos en el medio, pero que Marcelo la quiere traer. Lo dijo acá, en el programa. Le encantaría tener a las tres en la pantalla. Yo hablé mucho también con Marcelo y Marcelo está con un pushing, como se dice, muy de sacar, de salir de, no voy a decir del chiquitaje, pero salir con grandes figuras. Sí, quiere decir.